...de los cuatro restaurantes que hay en Nuevo Bactán... ...uno de los imprescindibles... ...o un lugar muy frecuentado por los actores... ...es el mesón restaurante El Conde... ...¿por qué?... ...pues nos lo va a explicar Martín, su dueño... ...Hola, mucho gusto... ...Martín... ...Fernando, de Ruta 179... ...yo no soy un actor conocido, pero... ...bueno, ganas tengo de saber... ...los cotillos que esconden... ...como si fueras... ...veo que tu negocio es desde 1980... ...de 1980... ...o sea, a lo largo de todo ese periodo de tiempo... ...cuántas películas se han producido aquí... ...muchísimas, muchísimas... ...y cuántas actores han... ...han degustado tus manjas... ...muchos, muchos... ...por ejemplo... ...te me voy a enseñar unas cuantas películas que había aquí... ...Judy en Foster, y aquí la dimos de comer también... ¿Y qué tal? ...muy bien, muy bien, muy simpática... ...tampoco le he entendido el calderer inglés... ...nada, pero se lo traducía muy bien... ...la esta de Ailerón... ...con el zorro... ...y tú tienes los ojos parecidos, ¿sabes? ...sí, sí... ...y Madonna también ha estado haciendo un videoclub... ...aquí en el... ...en el paladio... ...un videoclub, en un videoclub... ...y tú tienes los ojos parecidos, ¿sabes lo que me he quedado con las ganas? ...de que me enseñes dónde se sentaban ellos... ...y cuál era el lugar elegido de los actores... ...muy bien, yo te lo he mirado en esto... ...bueno, la tableta es el que es tuya... ...pero con ganas tengo de quedarme... ...el comedor famoso, ¿no? ...lo estoy situando en un lugar muy castellano, ¿verdad? ...sí, sí, sí, sí... ...y además aquí, mira, en esta mesa... ...aquí era esta rifada... ...tos los actores de que venían aquí... ...yo aquí, en este sitio... ...Fernando Fernández Gómez aquí, en esta siempre... ...me dices, me lo veo aquí... ...y diciéndote, ¿qué va a comer usted, don Fernando? ...no me pregunte... ...Juaní Galiardo, ¿qué esquina se pedía? ...esa no fue aquí, en la ventana... ...ah, en la ventana, ¿eh? ...porque debería haber desde ahí el palacio... ...al Andalón... ...y se sentaba aquí en una mesa siempre... ...que había aquí... ...el cual guardas un buen recuerdo... ...esa gente que ha repetido esos actores... ...hombre, hombre, no perilla... ...la gente venía en la posta por las migas... ...ah... ...el Fernando Fernández Gómez, las migas con huevo... ...oy, por cierto, que me han dicho... ...y también tenemos... ...que Laisa Minnelli también estuvo aquí... ...y le encantó el correo, estuvo corriendo correo... ...a Laisa Minnelli... ...a la sepa, ¿eh? ...esto se llama el conde, porque aquí vivió el conde Tepe... ...me gustaría que usted me enseñara las catacumbas... ...la parte baja de este edificio noble... ...que me han dicho que todo el pueblo... ...está intercomunicado por pasadizos... ...y que dan a palacio... ...y viceversa... ¿Me lo enseñan? Sí, sí... ¿No lo enseñan? ¿Nos acompañan? ¿Esto está bajo tu restaurante? Sí... ¿Por qué este edificio de qué año es? Pues esto es del comienzo de 1716 o 17... ...todo lo que te... ¡Ah! ¡Prim! Fíjate... ...y esto, o sea, estos son galerías que no seamos la distancia que tendrán... ...pero conducen a palacio, claro... Sí, sí, sí... ...pues dejamos a los espíritus... ...heh, heh... Gracias por ver el video.